o quienes generan algún tipo de traza. Lo otro día Carrió cuando habló acá en el programa se veía muy decepcionada acerca del actuar de la justicia. Como que todo lo que estaba pasando eran fuegos artificiales y que en realidad no se estaba avanzando realmente, ¿no es cierto?, en la causa. Que todo era para un poco conformar a la sociedad que tiene esta necesidad, como vos bien expresas, de que se empiece a hacer justicia, ¿no? Sobre todo con temas de corrupción que son un poco la explicación de por qué estamos como estamos también. Yo la comprendo, la doctora Carrió, que ella no confíe en quienes hasta no hace mucho tiempo frenaban todas las causas y tapaban absolutamente todo. Pero yo en ese sentido soy un poco más optimista. Yo creo que a partir de, vos decías recién Lorenzetti, a partir de algunas declaraciones del presidente de la Corte Suprema diciendo, muchachos, basta de impunidad, no se dejen influir por los vientos políticos, si quieren ser jueces, pónganse las pilas y trabajen de jueces. A partir de eso y de comprobar que hay algunos, yo diría, casi nula injerencia. Puede ser que haya algún que otro operador del gobierno nacional en la justicia. Hay varios nombres que andan dando vueltas. Pero en general, de parte del presidente Macri, no presiona a los jueces para un lado ni para el otro. Eso es toda una novedad en la vida política y en la vida de la justicia. Por lo tanto, yo creo que si se sienten liberados, muchos van a querer reivindicarse como juez. Y hay algunos que van a actuar porque se sienten tremendamente dolidos por el nivel de humillación en el que han sido sometidos, por los carpetazos, por ataques que han hecho contra su propia intimidad, como el caso del doctor Claudio Bonadio. Bonadio, yo no creo que sea un ángel ni una persona absolutamente confiable. Pero sí tengo toda la impresión que está avanzando con mucha fuerza, que tiene mucha experiencia en el tema de la justicia y que está guijoneado también porque durante todo este tiempo ha sido muy maltratado y yo creo que él va a ir a fondo. Lo pongo como ejemplo, pero creo que hay varios. Vos decías recién esto de que están las dos posiciones del gobierno pero que vos tenías una posición tomada con respecto a una de las dos. ¿Cuál es? Bueno, no tengo ninguna duda que la que tiene razón en todo esto es la doctora Elisa Carrió. ¿En qué sentido? Muchas cosas no estoy de acuerdo con Carrió, muchas cosas sí, pero acá yo estoy a favor de que vayan definitivamente presos todos los que robaron. Creo que es una oportunidad histórica que hay que trazar una raya y que a partir de ahora se sepa que el que roba las paga. Porque si no, vamos a estar negociando todo el tiempo y además creo que la promesa que ha hecho Cambiemos ha sido una promesa de generar una alternancia en la Argentina, darle institucionalidad, recuperar la República y no se puede ni recuperar la República ni conformar el contrato que se firmó con el electorado, no se lo puede honrar si finalmente la justicia no va a fondo. Alfredo, yo quiero decir que estoy de acuerdo con vos, pero te pregunto como un hombre de experiencia que tenés como argentino y como periodista, ¿cómo te imaginás la gobernabilidad de la Argentina con Cristina Presa? No, bueno, por supuesto que hay dificultades en ese sentido. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo no creo que ninguna de las causas la lleve a la Presidenta Presa en el corto plazo. Yo creo que los jueces que tienen en sus causas las más complicadas, estamos hablando de Tesur, los sauces, las que están realmente más complicadas y que las podrían llevar a la cárcel de la Presidenta, creo que finalmente se van a definir después del 2017. En el 2017, ¿qué puede pasar? Son las elecciones de medio tiempo. Si el gobierno de Cambiemos gana la elección con cierta comodidad, se fortalece políticamente, amplía sus bases de sustentación, es muy probable que los jueces avancen en ese sentido. Y todo lo contrario, si en el 2017 el gobierno de Cambiemos pierde las elecciones, es derrotado en algunos distritos importantes y a nivel nacional pierde la elección, yo creo que Cristina no solo no va a la más. Eso es lo que contradice lo que decía Lorenzetti, que la justicia tiene que ser independiente del contexto político. Bueno, pero eso es una expresión de deseo. Eso es una expresión de deseo, bienvenida sea. Yo también estoy de acuerdo con eso, que los jueces no tienen que fijarse en el clima político para tomar decisiones. Aquel que cometió un delito lo cometió, no importa si al gobierno le va bien o mal, no importa si a la oposición le va bien o mal. Es una expresión de deseo y ese es el deber ser. Eso es lo que debería ser en la justicia. O sea que Alfredo, si... Yo estoy describiendo lo que creo que va mal, claro, claro. Y si yo sigo tu línea de pensamiento, ¿cuál sería para vos la fuerza de Cristina en este momento? ¿Cuánto representa? Porque si esperamos hasta el 2017 y decís, bueno, veremos qué tan fortalecido está, cambiemos o no, ¿qué representa hoy Cristina? Yo creo que Cristina tiene cierta fortaleza en varios planos. Primero tiene un nivel de apoyo electoral o un nivel de apoyo popular si las elecciones fueran este domingo, que anda alrededor del 20 o 25%. Te diría que sacando a cambiemos, no hay otra persona en la política argentina que tenga un liderazgo que le pueda aportar alrededor del 20 o 25%. Tiene un grupo, una minoría intensa como es la Campo y algunos otros grupos que son... Tiene una altísima capacidad de movilización, de organización y una gran capacidad de daño. Todavía están fuertemente en el Estado. Fíjate que han logrado instalar que se ha despedido a mucha gente y toda la estructura que se ha infiltrado con gente de la Cámpora para manejar los ministerios de adentro está intacta. Casi no se ha echado a nadie. Se ha echado mucha gente, ñoquis, que entraron a la última parte del gobierno en el Senado. Pero en los ministerios, la línea de lo que se llama el trabajo cotidiano en los ministerios todavía está manejado básicamente por el kirchnerismo. No tengo ninguna duda. Los que les cuesta la cúpula de los ministerios que una orden llegue hasta abajo y se ejecute es terrible. Mira, te cuento un solo detalle. Fui a declarar a la justicia el otro día llamado por la editorial Perfil. Perfil tiene un juicio contra el Estado por discriminación de la pauta publicitaria. Es claramente probado que fue discriminado por el gobierno de Cristina. Cuando fui, hacen una chicana y no me dejan declarar. Se le pregunto al abogado de Perfil. ¿Pero el abogado de quién es? Es el abogado del Estado actual, del gobierno de Macri, del Estado actual. Y aquí representa a la Secretaría de Medios. Ah, sí, ¿y hace cuánto que está? Y ahora hace 8 años que está el abogado. El abogado tenía los mismos argumentos que el kirchnerismo. O sea, o integra el ministerio y la Secretaría de Medios, integra el gobierno de Mauricio Macri y defendía los viejos argumentos del gobierno. Pero pongo solo como un ejemplo, la estructura de los ministerios en una gran parte todavía la maneja el kirchnerismo. Y eso tiene que ver con aquella famosa frase de Máximo Kirchner, argentino juniors, cuando dijo, aquello de San se acabó. Nosotros no vamos a ir del gobierno, pero no nos vamos a ir del poder. Ahora que todavía no han sido desalojados lo suficiente de estos lugares de influencia dentro del... ¿Qué sabor además?